Bueno, hay que empezar a hablar del semblante del delincuente. Se ve molesto, enojado, frustrado, porque no logró concretar el robo que pretendía allá en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Este video fue captado a través de una cámara de vigilancia en el Boulevard Los Próceres, en la referida zona. Este delincuente, primero, actuó de una manera tan descarada, a plena luz del día. Intentó quitarle su teléfono celular a esta joven, quien, bueno, actuó rápido, eso sí hay que reconocérselo, actuó de una manera rápida. Ella sale corriendo y el delincuente, pues, no la siguió. Acá pareciera ser que este ladrón incluso podría estar iniciando en el mundo del crimen y la delincuencia, porque sabemos muy bien que en otro de los casos, cuando las víctimas se oponen, son atacadas con arma blanca, con arma de fuego. Y en muchas de las ocasiones, pues, los delincuentes no actúan así. Vea, esta persona ni siquiera se cubre el rostro, únicamente la gorra. Y lo que más, bueno, hasta cierto punto, y usted no me dejará mentir, causa gracia, es el semblante de esta persona que se va enojado, se va frustrado, se va molesto. Acá hay que tomar en cuenta también que la jovencita que tenía su teléfono en mano, pues, la recomendación, ¿verdad?, muy importante. No se confíe, puede estar usted en una zona muy concurrida, pero los amigos de los ajenos siempre están en cercanías para ver que se roban. Así que, por favor, evite estar con el teléfono celular en plena calle. En estos tiempos ya no se puede estar así en la vía pública. Hay muchas personas que se logran observar precisamente enviando mensajes, viendo videos, publicando en redes sociales, en la calle, como si nada pasara. En este caso, pues, la jovencita, pues, fue valiente, salió corriendo y luego el delincuente se va. Corrió con suerte, pero no sabemos qué hubiese pasado si el delincuente hubiera ido armado. Así que, por favor.